Un poco tarde también, un promedio de 40 minutos después, pero ya el fuego se había aumentado. Dilia ganó a Granda Empresaria, cuyo negocio terminó reducido a cenizas tras un dantesco incendio que se registró el pasado 11 de marzo. Anunció que tocará las puertas de los empresarios de Tarapoto para apoyar a la compañía de bomberos para poder implementarlos. Como se recordará, los tres pisos de su negocio denominado Comercial Llanos Fashion, ubicado en el Girón Lima, Cuadra 3, fueron consumidos por el fuego debido a la falta de agua. Este hecho hizo que los bomberos se encuentren atados de manos y controlen el evento muchas horas después. El incendio se produjo el día 11 de marzo a las 3 y media de la madrugada, donde nosotros hemos solicitado el apoyo de los bomberos. Y sí llegaron los bomberos, claro que llegaron un poco tarde, también un promedio de 40 minutos después, pero ya el fuego se había aumentado. Y bueno, no es un caso de que sea como que muy fácil, que estamos atravesando toda la familia, duele un poco, estamos en el proceso de entender todo esto, pero también sabemos que de cada cosa que nos pueda pasar podemos rescatar algo bueno, ¿no? Entonces yo solicitaba esta entrevista, el objetivo de esta entrevista es llamar a una reflexión a toda la ciudad de Tarapoto, porque Tarapoto ha crecido bastante, tiene grandes edificios, empresas grandes. Entonces conversé también con los bomberos y ellos, cuando he conversado con ellos, ellos me han dicho que sus unidades ahorita falta mantenimiento, no tienen dinero, no tienen apoyo de nadie, no hay agua. Entonces, viendo este tema, yo quisiera llamar, más que todo, topar puertas también a todos los empresarios para ver si nos unimos y podemos sustentar a estos bomberos. De verdad, Tarapoto es grande y sí hay mucho dinero en Tarapoto. Indico que no pueden dejar a los bomberos a su suerte, tienen que reunirse y ver desde la parte privada cómo pueden darles el soporte respectivo a los hombres de rojo, cuya situación, lamentablemente, es bastante precaria. Cada empresario podría aportar un monto mensual y de esa manera, poco a poco, ir comprando lo que necesitan para que la respuesta a eventos sea más inmediata. Debemos dejar que nuestros bomberos también estén así, ¿no? Porque realmente, si es que se encender un edificio de cinco pisos, ellos no tienen una manguera para un cuarto piso, para el quinto piso, no tienen ni siquiera sus cisternas, son como para una gran capacidad. Y como te digo, Tarapoto ha crecido, ya no estamos para hablar de esa manito tan pequeñita, ¿no? Señora Tilia, al, digamos, llegarse a dar esta reunión, ¿no?, a la reflexión más que todos los empresarios, ¿cuál sería el trabajo? ¿Cuál sería, digamos, esa acción que deberían tomar en el sector del empresario privado? Mira, en este caso, yo estuve conversando ya con los bomberos, ya tuve una reunión con ellos, donde nos invitaron a su local a conocer todos sus problemas, y yo pienso contar con cada uno de ustedes, y de repente muchos más que se sumen a este caso que nosotros estamos llamando, ¿no? Entonces, yo digo, si nos unimos 100 empresarios y dando, pues, una cuota mensual, ¿no?, ellos pueden ir arreglando, pues, no va a ser de la noche a la mañana, pero por lo menos en un año lograr el objetivo que nos proponemos, que por lo menos sus herramientas estén bien, porque como yo siempre digo, ¿no?, si una persona que vaya sin arma, a donde tiene que ir, pues, no va a hacer nada, porque no tiene, no tiene con qué hacerlo, ¿no? Ellos tienen la voluntad, pero no hay, no hay apoyo de nadie en este caso, prácticamente ellos están abandonados, y los costos de esas cisternas, camiones que ellos necesitan, sí tienen, sí son caras. Finalmente, dijo que ha conversado con algunos empresarios, y le aceptaron la idea, por lo que está segura que pueden hacerlo, para lo cual pueden contactarse con ella. Al siguiente número de celular, 931-107-698. Sí, he conversado ya con cuatro personas y me dicen, hazlo, Lilia, hazlo, te apoyamos. Se ve un compromiso, entonces, por parte del empresariado, también, ¿por qué no decirlo de la población de a pie? Que siempre se han mostrado ahí, en todas las campañas que ha realizado la compañía de bomberos, cuando necesitaba el apoyo. Claro, mira, la idea está, ya está. Estoy con mi familia, tengo a mi hermano también, que es abogado, ya podemos hacerlo, y con la ayuda de ustedes, más que todo, porque ustedes son noticias, son algo que se extiende rápido, por ahí donde la población se puede enterar, ¿no? Y sí podemos lograrlo. Señor Lilia, finalmente, ¿cómo puede ser, digamos, el propietario de un establecimiento contactarse con ustedes para, de una vez por todas, reunirnos? Miren, nosotros, nosotros somos los dueños de Grupo Llanos, estamos en el Hotel Suizui, también, que es parte de la empresa.